Mi amor, si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no, soy yo menos que conmigo cantar, yo no quiero que a ti no olvidar, si no quieres ser más amigos, yo me ayudo a vivir en el pasado, yo no te agradezco, mi amor, si me ha preguntado, yo le dije que no, soy yo menos que conmigo cantar, yo le dije que no, soy yo menos que conmigo cantar, yo le dije que no, soy yo menos que conmigo cantar, Tú te fuiste sin desinventar, y a pesar de que no eres voluntad, ya no serías de enamorar, yo no te cuido. Tú te fuiste sin desinventar, y a pesar de que no eres voluntad, ya no eres voluntad, ya no eres voluntad, ya no eres voluntad, ya no eres voluntad. Tú te fuiste sin desinventar, y a pesar de que no eres voluntad, ya no eres voluntad, ya no eres voluntad. Tú te fuiste sin desinventar, y a pesar de que no eres voluntad, ya no eres voluntad, ya no eres voluntad. Tú te fuiste sin desinventar, y a pesar de que no eres voluntad, ya no eres voluntad.